Dios te ama. Y añadido a este acto tan maravilloso del amor de Dios, Jesús te escucha. Hermano y hermana, yo te puedo invitar con toda la libertad a que hagas tu oración aquí delante de Jesús, porque Jesús te escucha. Él te escucha. Él escucha tu oración. Él está casi diciendo, vengan a mí, los que quieren ser escuchados. El sacud de la posa pata, de los pasos de la posa. Acepto mis pies sobre la roca, mis pasos con solidad. En Jesús se toma mi esperanza, Él se envió hacia mí, y escuchó mi calor. Y escuchó mi calor, en Jesús puse toda mi esperanza, Él se envió hacia mí. Y escuchó mi calor, en Jesús puse toda mi esperanza, Él se envió hacia mí. Visita mi hogar, ven a mi familia, ven a mi casa, Señor. Ayúdanos, para poder salir adelante. Ayúdame a mí, Señor, con todas las tinieblas de mi corazón. Sé tú la luz de mi camino, guíame, Señor. Guíame, Señor, porque tú nos amas. Guíame, Señor. Hoy aquí delante de ti, Señor. Te pedimos como iglesia, guíame, ponemos en tus manos las vocaciones, Señor. Te pedimos por los frailes capuchinos que viven en este convento. Tómalos a cada uno de ellos. Tómalos a cada uno de ellos. Y bendíceles en su vida de fraternidad, en su camino franciscano. Te pedimos, Señor, por los frailes capuchinos que viven en este convento. Hermano y hermanas, yo te quiero invitar, hoy es el día de la vida religiosa. Eleva una pequeña oración por los capuchinos que viven acá. Haz tu oración delante de Jesús y pidele por cada uno de nosotros que nos bendiga y que nos perdone, que nos dé su luz, que encienda nuestra vocación y nos haga santos. Los frailes capuchinos que viven nosotros que nosotras. y mirándome la panca me llamo yo sé yo decirlo si decirlo si no su ser produjo mi nombre y a Dios soy su amor que te venimos que te y y y y y y y y Sé que debo de mi amor, la red es el mar, ya te voy, no te vayas. Sé que debo de mi amor, la red es el mar, ya te voy, no te vayas. Sé que debo de mi amor, la red es el mar, ya te voy, no te vayas. Sé que debo de mi amor, la red es el mar, ya te voy, no te vayas. Y sé que luego de mi amor, la fe de cielo y el mar, y la fe de cielo y el mar, y sé que luego de mi amor, y la fe de cielo y el mar. Desde aquí en las piscinas, hasta hoy, y en esta de mi existencia, lo que soy, soy un pájaro que muero en libertad, soy un barco que me veía a tratar, soy aposta, estoy en el reloj, pero no hay dolor de la cama, y sé que me funciona, y como un rey, y aquí estoy solo de ti. Y sé que luego de mi amor, la fe de cielo y el mar, y la fe de cielo y el mar, se llama el mar, y la fe de cielo y el mar, y se llama el mar. Y la fe de cielo y el mar, y la fe de cielo y el mar, y la fe de cielo y el mar. Y la fe de cielo y el mar, y la fe de cielo y el mar. No sé cómo era el destino, no sé cómo era la humanidad, no sé cómo era la humanidad, no sé cómo era la humanidad. Dios está aquí en mí, tan cierto como hoy en los cielos, tan cierto como la humanidad se levanta, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy, tan cierto como la humanidad, no sé cómo era la humanidad. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. Jesús está aquí, está aquí. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como la humanidad. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. No puedes buscar, ni en los cielos, tan cierto como creyó donde tú eres hoy. Hoy le comeremos en esta pereza, hoy nos seguimos a tu hogar. Ven, sacia, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sacia, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sacia, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sacia, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sacia, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sacia, ven al altar, Dios es comida que se nos da.